¡Suscríbete al canal! 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 con el mundo de los muertos no fue rey no viste de negro tampoco es famoso por saltar cubitos por saltar cubitos no es anciano no es capitán no su personaje es un pirata no su personaje lleva gafas tampoco nada más uso una especie de sombreros y eso sin acá más viste importante lleva una especie de sombrero su personaje es un guardia de seguridad si lo tiene ya nakamas no me lo creo aníbal si era aníbal nakamas lo que no sabía es claro a esto de atrás es pelo claro bueno es castaño no he dicho ni que sea rubio ni que sea nada pero no sabía que era pelo lo de atrás o sea yo solo me fijaba en esto pero que rápido nakamas ha acertado a estos dos personajes muy muy rápido así que voy a tener que pensar rápidamente en un tercer personaje que sea muy difícil y que no pueda adivinar quién hay torne vosotros bueno no sé vosotros cómo iréis tenéis que dejarlo en los comentarios pero de momento aquí netos me está dando una paliza y está divinando muy rápido así que voy a ir con uno más difícil yo creo pero no tanto vamos yo creo que esto va a costar más a vosotros porque no es un personaje muy recurrente de la serie pero sí que ha aparecido en one piece su personaje pertenece a la serie dragon ball no tiene pelo negro no defiende a alguien no su personaje es masculino si es malvado si sale una serie japonesa por supuesto one piece es rubio si nakamas es rubio es un vampiro no es español no es de one piece sí pero lo acabo de decir no su personaje toca el acordeón no creo que en one piece nadie toca el acordeón es de origen turco que lo sepa no puede producir electricidad no está pensando en él su personaje es una niña pues no porque he dicho que su nombre su personaje mató a su propio padre no tiene su personaje plumas no es blanco sí su personaje comió una fruta del diablo sin a camas es rubio como una fruta del diablo su personaje es de cartón network no su personaje tiene el pelo corto y tanto su personaje ha salvado el mundo no más bien quiere destruirlo o algo hacer algo raro se convierte en animal no su personaje lleva gafas no su personaje tiene que ver con la electricidad bueno digamos que una situación sí pero no tiene que ver con la electricidad su poder ni nada su personaje lleva bigote si algo de bigote tiene si lo jigue pues no estás equivocado y continuamos jugando su personaje tiene una hermana no tiene hermanos creo que no su personaje vive con sus tíos no el padre de su personaje es muy poderoso no porque no ha aparecido su padre está su personaje actualmente retirado de su profesión yo diría que sí su personaje es malo jugando videojuegos pues no lo sé porque no juega videojuegos su personaje atrapa gente sí podemos decir que sí está su personaje secuestrado no su personaje tiene pelo largo sí muy largo es capitán sí yo creo que me va a pillar su personaje lleva zapatos puestos no ya lo sabe con esa pregunta eso es sí que león dorado bueno nada más creo que estará un poquito más difícil porque claro eso de que no lleve zapatos bueno al final la pila por eso porque lleva zapatos pues no porque como ya sabéis sí que león dorado tiene dos espadas en el lugar de pies y eso en lugar de piernas porque se fue god y en verdad en el primero de todos entonces claro no tiene piernas ni puede utilizar zapatos así que era así que vamos con el último nakamas que lo voy a pensar y espero que sea difícil vale nakamas vamos con uno que también pienso que va a ser muy difícil porque no ha aparecido mucho en la serie así que su personaje es japonés sí es de género femenino no se trata de un hombre su personaje es el protagonista de la obra en la que aparece no no es luffy tiene el pelo negro no es un hombre adulto sí tiene el pelo blanco sí esto supone complicado ya su personaje es de la saga los siete pecados capitales no está relacionado con la serie naruto no es un troll no es de dragon ball tampoco es de y no ya está tampoco si estoy diciendo sólo cosas de one piece participa en tomorrow land no ha jugado en barcelona pues no es un zorro no porque no me pregunta si es de one piece y ya está juega con muñecas no que yo sepa no es anciano sí por eso tiene el pelo blanco si es de one piece muy bien es un locutor de radio no su personaje navegó por los océanos en busca de descubrimientos no que lo sepa su personaje tiene nietos que lo sepa no utiliza gafas no es un gorila no pero se asemeja un poco es capitán no es capitán lleva una armadura tampoco es médico tampoco bueno nakamas ir pensando bueno ha dicho silvestre leg pero está claro que no es silvestre leg el personaje así que nada quería deciros antes que nada antes de seguir con el personaje buscándolo que atentos a las pistas y eso porque este personaje creo que es más difícil a ver si lo adivináis y lo importante dejadme en los comentarios aparte de dejar un buen like en el vídeo dejar en los comentarios os parecen difíciles los personajes o los que habéis ido adivinando su personaje es bueno no se sabe su personaje puede usar el kayoken no tiene el pelo rizado no su personaje lleva bigote sí creo pero estoy seguro su personaje hace humor musical no su personaje es gordo no es fuerte por favor pero estas preguntas pero cómo puede ser esto si es un personaje one piece por dios su personaje es un marinero un pirata sí pero vamos más fácil preguntarme si es un marinero y si no que es un pirata porque ahora mismo estoy diciendo que sí que es una de las dos pero es un poco no es muy conciso su personaje murió de forma violenta no su personaje trabaja con la ley sí su personaje tiene netos no lo sé otra vez una cama esto ya está más complicado pero pero creo que lo vais a adivinar su personaje como una fruta del diablo no lo sé la verdad usa una espada tampoco lo sé debe decir que no no lleva gafas otra vez es un marines y usa anteojos no está pensando en shengoku el buda seguro tiene algún defecto físico le falta alguna parte de su cuerpo de efecto físico como cicatriz sí pero voy a decir que no lo sé para que no afecte os lo digo a vosotros en la cama tiene alguna cicatriz creo pero no penséis que tiene algún defecto físico así que voy a decirle a kineitor que no lo sé es padre tampoco lo sé voy a decir que no no es rubio ha sido encarcelado tampoco su personaje tiene poderes sobrenaturales pues dentro de one piece imagino que sí sin tener fruta pero voy a una espada no las preguntas están repitiendo ya incluso pero bueno y nada acabas ir pensando poco a poco porque este es un personaje difícil os digo es un marine ha salido poco y va a añadir que está tocho y eso es fuerte su personaje se relaciona particularmente con el color rojo no no lleva gafas redondas otra vez sí que sea una serie japonesa con alto mando de la marina de one piece esta foto vale nakamas pues lo voy a dar por válido a kineitor ha adivinado que era cong no sé por qué no tiene fotos de cong no sé si subir la rueda ahora mismo o ponerla directamente el vídeo para que lo veáis pero si nakamas no sé si lo recordáis pero era cong el antiguo vice almirante en flota este no vice almirante en flota no el antiguo almirante en flota de la marina antes de sengoku imagino que es un personaje tocho y todo eso pero vamos no ha aparecido mucho en la serie así que nada espero que la residenada aún así creo que no era tan tan difícil como otros que he puesto otras en otras ocasiones así que nada nakamas espero que vídeos ha gustado si es así que sé que os gusta mucho la kineitor lo repito por decimos esta vez dejar un buen like suscribiros al canal y nada dejar en los comentarios ideas para nuevos vídeos nos vemos en el siguiente un saludo nakamas un saludo nakamas